El tour de Francia de 1980 Bernadineau parece intocable incluso sobre los adoquines que él detesta. Betaine, Lieja y Lille, nadie puede pararle, pero ese día la lluvia y el frío hicieron que los cuerpos sufrieran a lo largo de 250 kilómetros. Para Hino, el dolor de los ligamentos de su rodilla eran cada vez más preocupantes, pero nadie supo nada hasta la noche de la duodécima etapa. Todavía con el jersey amarillo sobre sus hombros en la meta de Po, Hino se desvaneció en mitad de la noche. La decisión se tomó hacía tiempo porque Bernadineau tenía serios problemas en las etapas previas, en las etapas de montaña, y por lo tanto estaba planeado que no continuara. Todo el mundo en el equipo lo sabía. La mañana siguiente, a pies de los Pirineos, el dos veces ganador del Tour de Francia no estaba en la salida. Y el nuevo líder de la carrera fue Job Sotemel, quien se negó a ponerse el maillot de líder. Bernadineau era quien lo vestía anoche y para mí es como si siguiera en la carrera. ¿Vas a intentar ganar el maillot amarillo? Lo intentaremos. Bernadineau quería tomarse la revancha en la ciudad de Po y pronto llegaría. Un año después, Hino se vistió de amarillo en la séptima etapa tras una contrarreloj entre Kei y Po. Una contrarreloj de 26 kilómetros en las que el ciclista bretón le arrebató el liderato al australiano Phil Anderson. Esta vez Hino pudo dejar Po en condiciones y empezó a considerar su tercera victoria en el Tour de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!